Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús a Jerusalén. Acompañémosle con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos. Concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Él es el Santo, Él es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Osana que, Osana, 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 Osana. Dios será. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza vuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerra vuestros ojos, pensad sólo en Él y decirle que sólo Él es fiel. Cerra vuestros ojos, pensad sólo en Él y decirle que sólo Él es fiel. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y Venezuela se salvará, más con tu santo espíritu. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva, que viva el Rey. ¡Viva, que viva, que viva, que viva, que viva el Rey. ¡Osana que es, osana, osana, osana que es, osana, osana! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma, es porque me he ido con él Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén Al llegar a Betfajé y Betania, cerca del Monte de los Olivos Les dijo a dos de sus discípulos Vayan al pueblo que ven allí enfrente Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganmelo Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle El Señor lo necesita y lo devolverá pronto Fueron y encontraron al burro en la calle Atado junto a una puerta Y lo desamarraron Algunos de los que estaban allí Les preguntaron ¿Por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús Y ya nadie los molestó Llevaron al burro, le echaron encima los mantos Y Jesús montó en él Muchos extendía su manto en el camino Y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo Los que iban delante de Jesús Y los que lo seguían Iban gritando vivas Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino que llega El reino de nuestro padre David Osana en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Cantamos todos juntos Osanae, Osana Osanae 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos de vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayudó, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiada en el Señor, pues que Él los salve. Si de veras lo amas, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, gloríficalo. Linaje de Jacob, témele estipre Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonazó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús, a traición y darle muerte, pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, en Betania llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó. No, déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad. Encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando en la mesa cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió, Uno de los doce. Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir, como está escrito. Pero, hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante doce veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago, y a Juan. Empezó a sentir terror, angustia, y les dijo, Tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Vele ni oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró, y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso, no sabían qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya está cerca el traidor. El traidor todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera la escritura. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto en una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron nosotros los hemos oído decir yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús No tienes nada que responder a todas estas acusaciones. Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar ¿Eres tú el Mesías el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó Sí, lo soy y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso ¿Cómo viene entre las nubes del cielo? El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían Adivina quién fue Los criados también le daban de bofetadas Mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo Ni sé ni entiendo lo que quieres decir salió afuera hacia el Zaguán y un gallo cantó La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes Ese es uno de ellos Pero él lo volvió a negar Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro Claro que eres uno de ellos Pues eres Galileo Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar No conozco a ese hombre del que me hablan Enseguida cantó el gallo por segunda vez Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús Antes de que cante el gallo dos veces Tú me habrás negado tres Rompió a llorar Luego que amaneció se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos los escribas y el sanedrín en pleno para deliberar Ataron a Jesús se lo llevaron y lo entregaron a Pilato Este le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió Sí, lo soy Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas Pilato le preguntó de nuevo No contestan nada Mira de cuántas cosas te acusan Jesús ya no le contestó nada De modo que Pilato estaba muy extrañado Durante la fiesta de Pascua Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre Pilato les dijo ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás Pilato les volvió a preguntar ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron ¡Crucifícalo! Pilato les dijo pues ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato queriendo dar gusto a la multitud soltó a Barrabás y a Jesús después de mandarlo a azotar lo entregó para que lo crucificaran Los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio y reunieron allí a todo el batallón lo vistieron con un manto de color púrpura le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él diciéndole este saludo ¡Viva el rey de los judíos! le golpeaban la cabeza con una caña le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él terminadas las burlas le quitaron aquel manto de color púrpura le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba ahí de regreso del campo Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo y llevaron a Jesús al Gólgota que quiere decir lugar de la calavera le ofrecieron vino con mirra pero él no lo aceptó lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno era media mañana cuando lo crucificaron en el letrero de la acusación estaba escrito rey de los judíos crucificaron con él a dos bandidos uno a su derecha y el otro a su izquierda así se cumplió la escritura que dice fue contado entre los malhechores los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole anda tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días sálvate a ti mismo y baja de la cruz los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían ha salvado a otros pero a sí mismo no se puede salvar que el Mesías el rey de Israel baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban al llegar el mediodía toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde y a las tres Jesús gritó con voz potente el oí el oí le más a Bactaní Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían miren está llamando a Elías uno corrió a empapar una esponja en vinagre le sujetó a una caña y se la acercó para que bebiera diciendo vamos a ver si viene Elías a bajarlo pero Jesús dando un fuerte grito expiró nos arrodillamos y guardamos silencio por unos instantes a un instantes a un instantes Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro del distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos meditado la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que lo hacemos dos veces al año, y que es muy saludable para cada uno de nosotros, escuchar la pasión de nuestro Señor. Por eso, necesitamos agudizar nuestros sentidos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Jesús se presenta, y lo hemos escuchado, como sacerdote, víctima y altar. El sacerdote que ya no presenta animales para expiar los pecados de los demás, sino que se presenta a él mismo para expiación, y por eso nosotros le llamamos el Cordero de Dios. Entonces, es el sacerdote que ofrece por los demás. No ofrece otra cosa, sino su propio cuerpo, y entonces se hace víctima. Y además, se hace altar, y el altar que lo vemos, lo vemos en la cruz. Entonces, podemos ratificar y confiar en las palabras que nos dice también el apóstol San Juan, que Jesús nos amó, y nos amó hasta el extremo, y un extremo de cruz. Y podemos entonces confiar y abandonarnos a la palabra de Dios, cuando el mismo Jesús dice, vengan todos aquellos quienes están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Y cómo nos va a aliviar el Señor? Consintiéndonos, no. Sino que al tener presente lo que Él ha hecho, el amor hasta el extremo, entonces podemos confiar y abandonarnos a Él. Porque sabemos que el amor de Dios no traiciona. El amor de los seres humanos, sí. El amor de los seres humanos se puede agotar. Hay gente que dice que se nos acabó el amor, que se nos agotó el amor. A veces tienen de uno como a dudar hasta en el amor de las personas que están a nuestro alrededor. Pero el amor de Dios no, porque Dios no se puede contradecir. Por eso hoy recordamos en la pasión del Señor, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su amor hasta el extremo para cada uno de nosotros. Y recordamos y hacemos memoria también que Él es sacerdote, víctima y altar. Amén. Con esta certeza y seguridad de lo que nosotros creemos, podemos profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por nuestra gracia en el Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Confiados en que tenemos un Padre que escucha siempre nuestras súplicas, pidámosle a Dios por nuestras intenciones. y decimos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. La cruz representa para algunos un obstáculo a la fe, para que los cristianos sepamos darnos cuenta de la esperanza en Cristo que nos hace vivir. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que iluminados por el Espíritu de Dios, ayuden a todos sus fieles a vivir con profundidad esta semana de gracia. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por las familias que no encuentran la paz debido a situaciones de desamor, para que al ver el amor de Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Por los cristianos perseguidos y aquellos que están privados de libertad religiosa, la pasión es todavía actual. Por los responsables políticos, para que no sean indiferentes al dolor de sus hermanos, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. la traición, la negación y el abandono que Jesús conoció, pueden encontrarse hoy en el senos de la familia y de las parejas sin dificultad. Para que sean ayudados por personas sabias y llenas de sabiduría, oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. La sangre de Cristo nos obtiene el perdón de nuestros pecados. Por aquellos que durante la cuaresma se han reconciliado, damos gracias. Y por aquellos que han rechazado el perdón, suplicamos al Señor. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos Padre. Escucha Padre de bondad de todas las intenciones y que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor uniendo esta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor. convertidos en dulce mancar Padre, acepta con amor mi tierno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor acepta con amor mi tierno corazón mi tierno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor hoy y para siempre viviré unida al crucificado Padre, escucha la oración que elevo con fervor quiero entregarme hoy junto con tu hijo amado ser uno solo en ti y vivir con el amado para ser en tu cuerpo y sangre en tu cuerpo y sangre inmolado también acepta con amor mi tierno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor acepta con amor acepta con amor mi tierno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor lo hago por amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que la pasión de tu hijo actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte nos alcance Señor desde tu misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras obras por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles te aclamamos con voces de júbilo diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene En nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fue tanto el extremo del amor de Jesús para cada uno de nosotros que nos quiso enseñar también que todos tenemos un Padre en común. Por eso podemos decir con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros les perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mal, líbranos de todos los males, Señor. Concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Si tienen paz en su corazón, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Varón de dolor, del Dios herido por mi humillado. Es el siervo de Dios, que sin reservas, todo lo ha dado. Y viéndole sufrir, llega el corazón, una herida a causa de su amor. Levantate, oh Dios, mira la pena del malherido. Que como cordero, que como cordero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo, siervo doliente, enaltecido en cruz, por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre. Siervo, siervo doliente, enaltecido en cruz. Siervo, siervo doliente, enaltecido en cruz. Siervo, siervo doliente. Fue maltratado, más él se sometió, sin culpa alguna su sangre derramó. Y viéndole sufrir llega el corazón, una herida a causa de su amor. Señor, siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Barón de dolor del Dios herido por mi humillado. Es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega el corazón, una herida a causa de su amor. Levantate, oh Dios, mira la pena del malherido. Que como curdero va al degüello en el silencio del dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí. Desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón. Y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas, oh Jesús. Y contemplarte así yo quiero, también muriendo, para dar vida a tu amor en mí. Para dar vida a tu amor en mí. En mí, oh en mí, oh en mí. Alma de Cristo, santificate. Cuerpo de Cristo, santificate. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía. Por llamarnos a la fe. Por llamarnos a la santidad. Por los alimentos que llegan a nuestra casa. Por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más. Decimos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo. Nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos al Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de mañana, lunes, es santo en Catedral de San Cristóbal. Estaremos viviendo la fiesta de la misericordia. Siempre cuando vivimos el sacramento de la reconciliación, el de la confesión, hay fiesta de misericordia. Es el abrazo del Padre para cada uno de nosotros. Que nos perdona, que no nos pide tantas explicaciones de nuestros pecados. Sino que quiere que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado. Por eso les recomiendo, queridos hermanos, como es una jornada larga y muchas personas van a acudir. Es preciso que ustedes puedan hacer su examen de conciencia. Si pueden llevar por escrito. También, obviamente, después van y lo queman o lo meten al inodoro, no sé. Pero para que sea un signo y un símbolo también que eso ha quedado borrado. No hay que recordarlo. Entonces, es bueno que podamos precisar en nuestros exámenes de conciencia. Y después de pasar por la ley de Dios, los mandamientos, puedan hacer un examen de conciencia sobre las obras de misericordia, de las que pocas veces nos confesamos. Nos confesamos por mentir, por tal vez tener un pensamiento impuro. Pero la falta de amor, de caridad para con los demás. El estar hablando mal de los demás, arrugándole la cara. Que alguien me pidió algo y yo le pongo una cara, pero o le miento o lo saco así por encima. Eso es falta de amor y caridad. El soportar con paciencia los efectos de los demás. El no hacerlo es una falta también de caridad. Ojalá que podamos hacer nuestro examen de conciencia puntuales. Y también siendo hermanos, respetando que hay otras personas que vienen y que quieren aprovechar el momento de esa jornada de confesión. Eso va a ser mañana en Catedral de San Cristóbal, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mientras que el Martes Santo, aquí en la ciudad de San Cristóbal, a las 2 de la tarde, estaremos viviendo el Viacrucis de la ciudad. Que lo vamos a realizar desde el arco de la quinta avenida, o sea, del inicio de la quinta avenida, hacia la Catedral de San Cristóbal. Eso no nos va a llevar más de dos horas. Las meditaciones tampoco van a ser largas. Y aquí en Casa de Oración, de lunes a miércoles santo, a las 7 y 30 de la noche, tendremos la Santa Misa el miércoles, recordando al Nazareno. Por supuesto, también orando por todos los enfermos. El jueves santo, a las 5 de la tarde. El triduo pascual, comenzaremos a las 5 de la tarde. El viernes, a las 3 de la tarde, meditación de las siete palabras, adoración al misterio de la Santa Cruz. Y el sábado, la vigilia pascual, a las 8 y 30 de la noche. Para las personas que se quieran apuntar, para venir a celebrar estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como es de costumbre, aquí en Casa de Oración, al final de la Eucaristía, rociamos con agua bendita. Ya lo hicimos al inicio. Entonces, podemos ir con muchísima alegría y disposición de haber recibido la bendición de Dios en la Eucaristía. Y de haber acompañado a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir santamente esta semana, pueden ir en paz. Feliz noche para todos, buen provecho y buena semana. ¡Ozana que... ¡Osana! ¡Ozana, Osana, Osana! Osana, Osana, Osana. Osana, Osana, Osana. ¡Osana! ¡Osana, Osana, Osana! Él es el Santo, Él es el Hijo de María Es el Dios de Israel, es el Hijo de David ¡Hosanake! 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén